y bueno en el año 1951 habían ocho modelos de este carro 1951 chevrolet deluxe este era el panfleto o el libro que te daban en el concepcionario de la chevrolet cuando te ibas a comprar uno de estos autos clásicos el hombre que te atendía te decía bueno dime cuál de todos estos es el que tú te quieres comprar vamos a darle una prueba de manejo dime si te gusta donde firmamos tráeme cheque y este carro es tuyo hoy les voy a estar enseñando cada uno de estos modelos que habían en ese tiempo espero que este vídeo les guste suscríbase al canal de un me gusta y síganme en las redes sociales arroba generation old school hoy vamos a dar una vuelta con unos cuantos amigos que me llamaron y me dijeron mira vamos a irnos para homestead y por todo chrome que es una carretera muy bonita que tiene un acampado a ambos lados de la carretera que me encanta manejar por ahí porque no hay tráfico no hay luces hay un aire bien rico a naturaleza que te entra por la ventana que no se siente en ninguna otra parte de miami y le dije bueno dale vamos a dar una vuelta pero antes quiero enseñarles este este papel o este documento este afiche que me encontré en la guantera del carro donde enseñan todos los modelos de autos clásicos que tenían en el año 1951 el mío es este que está aquí el que aparece en el medio de dos puestas sin columna la ventana grande atrás este es amarillo con el color con el techo negro en el caso de este carro es verde oscuro con el techo verde clarito tenemos aquí el cuatro puestas que es el más familiar aquí podemos ver un señor manejando una señora y dos y tres personas sentadas en la parte de atrás del carro tremendo vacilón esto parece que se iban para una discoteca y aquí tenemos los dos tipos que van a rescabullar a esa muchachita que están aquí a continuación tenemos el flip line el flip line es el torpedo que venía dos puertas y también venían cuatro puertas como es el caso de este el torpedo cuatro puertas y el torpedo dos puestas aquí vemos a un padre y una madre lo que parece ser un padre y una madre con dos niños sentados en el asiento trasero aquí tenemos el mío que como pueden ver ahí estoy yo sentado en los años 1950 con mi sobrerito hablándole ustedes en la cámara un hombre muy elegante parece que va vestido de traje así que te puedes imaginar el lujo que estos carros tenían en los años 1950 a continuación tenemos también el convertible que como podemos podemos ver ahí también era uno bastante familiar vemos un hombre manejando la esposa sentada al lado y los dos niños un niño y una niña en la parte de atrás el otro modelo que tenían era el station wagon del lock station wagon este un carro bastante familiar era para personas que tenían me imagino una familia grande vemos el hombre manejando la esposa los dos niños otro niño en la parte de atrás y un perrito así que éste era para personas que tenían familias bastante grandes y bueno aquí tenemos dos puertas con la ventanita grande y el maletero chiquita y lo que viene siendo el modelo como el negro que tengo yo que es el deluxe sport coupe que es la ventana corta y el maletero lago así que había uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho modelos de autos clásicos en los 1900 sino de autos clásicos de chevrolet deluxe de 1951 los mismos modelos existían en el año 50 aquí tenemos algunas fotos con descripciones en la parte de abajo que nos remontan en la década de los 50 y este era el panfleto que te daban en el dealer o en el concepcionario de la chevrolet cuando ibas a comprar un carro clásico o un carro clásico ahora en ese momento no y basado en este panfleto ustedes escogían qué carro era el que ustedes querían comprarse esta es la parte de adelante del panfleto esto viene siendo como un librito que se dobla así te lo daban así aquí esto tiene dígame qué carro es el que usted quiere comprarse en el año 51 tenemos ocho modelos diferentes de chevrolet escoja usted y ahí venía yo decía bueno dame este que está aquí déjenme saber por favor en la sección de los comentarios con cuál de todos estos ocho modelos de autos clásicos tú te hubieses quedado si hubieses tenido la posibilidad de comprar uno de estos carros en el año 1951 honestamente yo les tengo que decir que mis una de mis dos opciones sería o este o el convertible ya que son los dos modelos más caros que existían en este año pero bueno cuál te hubieses comprado tú déjamelo saber en la sección de los comentarios mi gente los quiero suscríbanse al canal de él en un me gusta y como siempre digo que dios los bendiga a cada uno de ustedes